Exploramos ahora los contenidos que encontramos en la web estática Comunidad Educativa. Previamente comentaremos una opción que tenemos en la barra superior a la derecha del logo del Intef. Se trata de un icono con una llave inglesa que da acceso a Editar controles. Sabemos que cuando estamos logados como administrador TIC, podemos editar los contenidos de nuestras páginas, lo que comprobamos observando los diferentes botones Editar que aparecen en verde. Si quisiéramos observar cómo ve la página un usuario final, pulsaremos sobre ese botón y nos desaparecen las opciones de edición. Veamos los diferentes apartados de los que se compone la página Comunidad Educativa. Al entrar, observamos información que viene por defecto y que podemos modificar usando esa información como plantilla. En Equipo directivo, como va a ocurrir en el resto de apartados, encontramos entre corchetes una sugerencia de texto. Lo normal es incluir información sobre la dirección y la jefatura de estudios. En Profesorado encontramos diferentes subsecciones. Claustro, Departamentos, Ciclos, Cursos y Tutores. En el caso de Departamentos, Ciclos, Cursos, como en el resto, podemos editar la información que aparece de referencia. Pinchando en el botón Editar, podremos modificar el contenido de la descripción. Como ejemplo, añadimos un texto de prueba y damos a Publicar. Vemos que se modifica el texto, pero que el listado de departamentos, ciclos y cursos sigue intacto. Estos enlaces se generan de manera automática cada vez que se crea una página web privada, como veremos más adelante. Todos estos elementos cuentan con parte privada, pero también con parte pública, por si se desea mostrar información a todos los usuarios. Editando en el cuadro Contenido, podemos generar la información que queremos mostrar. La información de estos apartados no solo va a poder ser editada por el TIC del centro. Cada jefe de departamento podrá editar la específica de su departamento. En el apartado alumnado, podemos incluir documentación de uso frecuente para este colectivo. De nuevo tendremos unos textos sugeridos para cumplimentarlo. Recordamos que la información entre corchetes deberíamos eliminarla. Finalmente, tenemos los apartados PAS y AMPA. El botón Desactivar permite esta opción si queremos realizarla en alguno de los apartados de la página Comunidad Educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!